Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches El gusto saludarlos, acá estamos en Teleplasia Por el 5 de Super y Canal En este día jueves que se las trae Por supuesto con toda la información más el fútbol Guille, ¿cómo te va? Buenas noches Daniel Corbatita así, chatemático Vamos a ver, espero que dé el resultado hoy Sí, hoy va a funcionar, buenas noches a todos Nuestros televidentes y bienvenidos como siempre Les decimos a los 60 minutos Con la información más destacada De esta jornada en nuestra provincia Bueno, como cada día jueves, hoy va a estar Con nosotros, ¿quién? El doctor Ricardo Vega Daniel, vamos a estar compartiendo junto a él La columna de salud ¿Qué es la figura que tiene ahí? Me parece que es un tigre Es una tigresa ¿No saben de suavecito que es? Sí, espectacular Espectacular Se lo regaló Bernie, me dijeron No, esta es la ropa de Capo Sí, que Bernie va a pasar a comprarla después No, sí No, creo que le queda otra Tienes que invertir, Bernie Tienes que seguir Te mandamos un beso que ve siempre el noticiero Ahí estamos Capo 25 de mayo, 464 Ya tomó nota Bernie Está espectacular Guille, muy lindo Muchas gracias Aparte con ese peinado nuevo le combina Combina todo con las puntas rubias ahora Números de teléfono Teléfonos, Daniel Para comenzar con esta emisión de jueves Toma pavo Recuerden que pueden llamarnos a los números Que son 422 2253 y 422 Tenemos un mail también que es Teleflash Pueden vernos en vivo a través de la web En www.canal5.tucuman.tv Están también invitados como todas las noches A dar me gusta en nuestra fanpage Canal5-medio-teleflash-tucuman Y saben por supuesto que el material de archivo Del noticiero, vainilla y limón Y también las columnas Que compartimos junto a ustedes Van a encontrarlas siempre en YouTube Muy bien, basta Richard, ¿no? ¿Ya lo dijimos? Sí, el doctor Ricardo Vega Muy bien Comenzamos a desarrollar lo que hemos preparado Para esta emisión de Teleflash Ustedes saben que a raíz de un programa Emitido por América Donde daba cuenta de casos de desnutrición En nuestra provincia Se armó una importante polémica Por las cifras que da a conocer El estado provincial Está el testimonio de un médico Del doctor Gómez Ponce Que reconoce por otra parte abiertamente Que está haciendo campaña Para el candidato al acuerdo cívico y social José Cano Refuta las declaraciones Del ministro Pablo Yedin Profundiza la polémica Lo escuchamos Si lo analizamos así, sí Porque ahí están diagnosticados Ahí son controlados Quiero creer que es una cuestión Como ellos dicen Política Que le quieren atribuir al municipio Bueno, yo no me voy a meter En el tema político Pero sí en el tema asistencial Lo que sí yo le voy a cuestionar Al ministro Es que él dice que No pueden hacerse cargo De estos dos casos Ni informar Es más, el representante legal O quien los asesora A nivel jurídico Al ministerio En el diario de Acer Salió a decir Que ellos van a informar Únicamente del niño Lautaro Y no de estos otros dos niños Porque ellos no tienen información Y no les compete Están violando El artículo 121 De la constitución nacional Que garantiza El derecho a la salud Y el 125 provincial Que establece Las políticas de salud Y la creación de A través de leyes En el año 1984 Lo del CIPROSA Donde el CIPROSA garantiza Y se hace responsable De la atención De toda la De salud De toda la población A su cargo A través del ministerio Es decir Incluidos Los campos Incluidos Es más Tengo la bibliografía Donde ellos tienen Incorporado En sus áreas programáticas Y en sus áreas operativas Nosotros dependemos Operativamente Del CIPROSA Eso significa Que aplicamos Todas las normativas Que establece El sistema provincial De la salud Porque la ley lo dice La ley de creación Del CIPROSA Aparte estamos incluidos En todos los programas nacionales Programa NACER Programa focalizado El reforzo nutricional Salud sexual y reproductiva Etcétera, etcétera Es más Cada uno de sus programas Tiene sus planillas Y cada médico Que atiende ese programa Eleva mensualmente Hablando específicamente Del tema de desnutrición El ministro dice Que desconocen los casos Además ellos Nunca han recibido información Pues bien Acá del departamento Informática Del CIPROSA Ellos Ellos elaboran Con la información Que nosotros les mandamos Miren Acá dice 2012 Un número determinado De desnutrido Que dice 20 En el 2012 Dicen Miren Junio del 2012 Del 2012 20 niños Y acá dice Abril del 2015 Como en puño y letra Figuran todos los niños Que son controlados mensualmente Con su peso, talla Y es obligatorio Por el sistema provincial De salud Elevarlo A su departamento Que controla Los programas nutricionales En este caso Para que la gente Siga recibiendo El programa De la tarjeta Y la entrega de leche Entonces Si ellos no reciben Esta información Que ellos mismos Elaboran Esto nosotros No lo elaboramos Lo elabora su Cuerpo técnico Porque dependemos Operativamente Señor ministro Discúlpeme No mienta así Porque está muy mal asesorado Tal vez su equipo técnico No le supo decir Realmente Cómo debe Declarar Esta cuestión Es muy grave Lo que está diciendo Quiere decir Que los 15 centros De atención municipales En donde tenemos Un promedio De 8 mil A 10 mil Por cada A cargo De pobladores Significa que tenemos Casi 150 mil Personas A cargo En los centros De atención primaria Municipales Y que a su misma vez Están asentados En las zonas Más pobres De las 260 villas Que hay en Tucumán Y a su misma vez El 13,5 De esos 150 mil Son niños menores De 6 años Que todo eso Configura alrededor De 7 mil niños De los cuales La mitad son pobres Y de los cuales Aproximadamente Hay casi 2 mil niños En nuestros distintos Servicios Desnutridos Que usted recibe Esta información Y violó La ley Perdón La constitución Provincial En su artículo 125 Entonces usted va a tener Que rendir cuenta Con su equipo técnico En Continuamos ahora Con más información Vamos a cambiar De tema Y les presentamos A ustedes En la siguiente nota La palabra del secretario Municipal Germán Alfaro Quien hizo referencia A las próximas elecciones Y aseguró Que su pelea Por la intendencia Es directamente Con el gobernador De la provincia José Elperovich Y no con el ministro Pablo Jedrin Quien es el candidato A ocupar este cargo También hizo referencia A las conversaciones Que están manteniendo Con masistas Y también Con la gente Que apoya A Cano Y el mismo diputado nacional Jedrin volvió a decir Que todo Los casos de desnutrición Es una campaña política Y nuevamente reiteraron Que de los 3 casos Que se mostran El domingo Dos pertenecen A la municipalidad Quien dijo Jedlin El candidato Yo no se Si Jedlin Es candidato Si no es candidato Si el candidato Va a ser Alperovich Si no va a ser Yo creo que El adversario nuestro Es Alperovich En las elecciones Porque bueno Alperovich quiere ser Intendente Ya lo dijo Hace varias oportunidades Tiene vocación Así que Yo creo que Lo mejor Yo creo que sería sano Es importante Que el adversario Mía hacia Alperovich Yo quiero ganarle Alperovich Bueno El otro tema ¿Hay posibilidades De avanzar Con un acuerdo En el cual Incluyan también Al sector de masa Al masismo? Mira En realidad Lo que se está haciendo Se está conversando Se está conversando Con los dirigentes De distintos sectores Pero esto No tiene que llamar la atención Nada más reitero Esto llama la atención En una provincia En la que El diálogo Prácticamente Durante 12 años No existió Pero son conversaciones No 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 hay más allá Otras cosas La verdad que Yo lo entiendo Ustedes que son periodistas Están ansiosos Pero bueno Todavía son conversaciones Y las puede haber Con gente de masa Con gente que no sea de masa Con todo ¿Vas a firmar un pacto De gobernabilidad La próxima semana? No Es la primera vez Que escucho Lo que sí Tal vez Lo que se está conversando Si es posible Que dos personas En este caso Amaya Y Cano De extracciones políticas Diferentes Coinciden Y si tienen La posibilidad Primero De ponerse De acuerdo En lo que significa Una gobernabilidad En la provincia Tal vez eso sea Lo que a ustedes Lo lleva a pensar Que se va a firmar Acuerdo de gobernabilidad Pero están Conversando No hay otra cosa más Quedan dos semanas Digamos Para definir esto Teniendo en cuenta Que el 22 Se vencen los plazos Si, si Quedan dos semanas Y bueno Yo creo que esto A más tardar La semana que viene A fines de la semana que viene Ya Van a tener Las cosas más claras Es decir Que la próxima semana Podemos tener foto No sé Si foto Pero bueno Van a tener claro Esto Por sí o por no No sé De acuerdo a lo que Se vaya conversando Ya es una cosa Es una conversación Ya que queda más bien Entre el intendente Amaya Y el diputado Cano Muy bien Continuando con más información Tiene que ver con declaraciones Del edil Cristiano Rodríguez Ustedes recordarán Que también Él fue víctima De un presunto atentado Durante esta campaña Procelitista Ocurrió una semana antes Que el atentado Al legislador Toscano Que según parece No fue tal Cristiano Rodríguez Todavía espera Respuesta de la justicia Con relación De la investigación Nosotros hemos aportado Todo lo que requerió La policía Porque nosotros Todo en este caso Lo manejo con la policía Que ha sido La policía Notificó Toda la fiscalía Que está el fiscal Suaznavar Llevando la causa Y bueno Hemos hecho Los aportes correspondientes No se olviden Que ha sido Un ataque artero De espalda Con dos motos Con cuatro personas Que han disparado Y han seguido Largo Todo lo que se pudo hacer Se aportó Se hizo el petaje Con la camioneta Se comprobaron Que la arma Fue efectuado Los disparos De una pistola 11-25 Que la libre 11-25 Pero bueno Nosotros creemos En la justicia Estamos apostando Que la justicia En algún momento Termine la investigación Y nos dé una respuesta Concreta Con este tema Ahora es evidente Que su caso O el del ataque A la gente Que trabaja con usted No ha tenido La misma velocidad De resolución Que la del caso De Toscano La verdad Que nos ha sorprendido Primero Que la fiscal Ha actuado De oficio En el caso Nuestro No En el caso Nuestro La comisaría Directamente Llevó a la tribuna Y el tribunal Le entregó la causa Al fiscal Suanábal Pero bueno La verdad Que nosotros No queremos En este caso En particular No quiero comparar La actuación De la fiscalía Con la de otra Lo que quiero Es apostar Que la justicia Funcione Yo creo La justicia Y estamos Esperando Todo lo que Nos han solicitado A nosotros Hemos aportado Hemos aportado Bueno Testimonio Se ha permitido La camioneta Como decía Hace rato Y bueno Estamos esperando ¿Cuándo van a esperar? Y vamos a esperar Lo que creemos Que puede ser prudente Seguir esperando Sabemos Que están investigando Eso Estamos Que la policía Está investigando Con los datos Que hemos aportado Se han realizado Algunos allanamientos En el barrio Ejército Argentino Donde ha ocurrido El hecho Este Pero como la prioridad Nuestra Es que se detengan A las personas Que han disparado No queremos entorpecer A través de cuestiones Políticas La causa Esta es lo que Pensamos ¿No? ¿Su cliente Pudo identificar A las personas Pese a que fue de atrás Digamos Bueno Hemos juntado datos Los mismos vecinos Los vecinos Han aportado datos De quien podrían haber sido Por eso no puedo Dar los nombres Públicamente Porque hay una investigación De por medio Pero todo eso Ha sido aportado Y acercado A la policía Y precisamente Al jefe de policía ¿Pero esta persona Tiene vinculación Con alguien de la política En especial del oficialismo? Me quiero reservar Esos comentarios Digamos Porque creo que La justicia Tendrá que en su momento Aclararlo Continuamos ahora Con más información Vamos a cambiar de tema Pero también Representa Y al ámbito De la política Estamos hablando Del diputado nacional José Manuel Cano Quien recorre la provincia En el ámbito De esta campaña Visitó en esta oportunidad La costanera De Concepción Y esto es lo que ocurría La verdad Que es lamentable Que la gente Viva Que nuestros Comprovincianos Vivan En las condiciones En las que viven acá Como en otros rincones De la provincia Una provincia Que administró Recursos millonarios Que manejó Más de 22 mil millones De dólares En la gestión De Alperovic Que la gente No tenga acceso A la infraestructura básica Al agua potable A tener una vivienda digna A tener acceso A la salud Como nos plantean Hoy vimos una mujer Embarazada Que no tenía recursos Para hacerse una ecografía Y me parece Que es el desafío Que tiene el acuerdo Cívico y social Con Roberto Sánchez Acá en Concepción Con todos los candidatos Que nos vienen acompañando Del peronismo Con Miguel Abud Con Rulo Alvaracín Absolutamente Con todos los que forman Parte del acuerdo Cívico y social Tenemos el desafío De encarnar Lo que la gente Nos pide Y en cada casa Que entramos En cada casa humilde Que entramos La gente nos pide Un cambio Y ese cambio Lo representa Sin ningún lugar A duda El acuerdo cívico y social El gobierno se enoja Con el informe de Majul Y la verdad Que lo que hace O lo que hizo la prensa En todo caso Es reflejar Una realidad Que nosotros La percibimos a diario Y tenemos que comprometernos Toda la clase política Se tiene que comprometer En una provincia Territorialmente chica Como es Tucumán A que lo que vemos Acá en Concepción O lo que vimos ayer En Los Valles O lo que vimos En San Cayetano Tiene que ser un compromiso De toda la dirigencia Que lo tenemos Que erradicar De Tucumán Uno puede ser pobre Pero puede vivir Con dignidad Tener una vivienda digna Tener salud pública De calidad Tener un sistema educativo Que no se confunda Escolaridad con educación Que los chicos de acá De este barrio humilde De Concepción Tengan las mismas posibilidades Que los chicos Que estudian En la capital Es el desafío Que tenemos Que tenemos todos De cara al futuro Muy bien 20 y 14 minutos Estamos en vivo Por el 5 De Super Canal Con Teleflash En el próximo bloque Vamos a estar junto Al doctor Ricardo Vega Daniel con su columna De salud El obrero El obrero del quirófano Sobre el final De esta emisión Jorge Cruz Con los datos del tiempo Recién de operar Recién de operar Está equipado Recién salidito Del quirófano Sí Un trabajador Sí Un obrero Un obrero Sin lugar a dudas Y a las 21 horas Ariel Fernández Con vainilla y limón Muy bien Buscamos la pausa Ya volvemos Asamblea Asamblea Me mandó un mensaje Pucha No lleve paraguas Claro 7 a 9 Bueno Algunas veces nos toca Hoy nos toca un poquito más tarde Descansar un poco Está bien Bueno En este bloque va a estar Ricardo Vamos a estar con él El doctor Ricardo Vega Daniel Desarrollando la columna de salud Muy bien Comenzamos este segundo bloque Comentándoles que Sigue la asamblea universitaria Faltaron muchos estudiantes Guille Hubo elecciones Y de los 39 Creo representantes que tienen Fueron solo 4 o 5 Todos dicen que Por supuesto Por las elecciones que tuvieron Bueno Hablamos con el dirigente de Adiun O Satinsky Confirma él Que le parece una burla Rechaza La oferta salarial de la nación En el marco de una jornada nacional De protesta y lucha En 28 universidades de todo el país Obviamente Una indignación generalizada De la docencia Por este último ofrecimiento Del gobierno nacional 22% ofrecen En cómodas cuotas Dos cuotas A pagar 12% recién en junio Y un 10% En la segunda mitad del año Sin ningún tipo de fecha precisa No hay ningún tipo de certeza Con respecto a la publicación Del convenio colectivo de trabajo Por eso el malestar creciente De la docencia Esta jornada nacional De protesta y lucha Y en el caso de la Adiun Ayer en una reunión Con las autoridades Y hoy movilizados acá En la nueva sesión De la asamblea universitaria Reclamando una vez más Por la carrera docente Y ciudadanía plena De los preuniversitarios Respecto a la jornada de ayer ¿Qué es lo que se trató En esa reunión? Ayer fuimos a plantearle A la máxima autoridad ejecutiva De esta universidad La señora doctora Alicia Bardón De que no estamos de acuerdo Con este nuevo control de asistencia Que se nos quiere imponer Porque atenta Contra el derecho a huelga El derecho a paro El derecho a huelga Es un derecho constitucional Que tenemos los docentes La señora rectora Nos dijo que ellos No van a suspender Esa resolución Ese nuevo control de asistencia Nosotros dijimos Que estamos en contra Nos parece que se está generando Un malestar Una anarquía en toda la ONT Vamos a insistir Con los decanos Y directores de escuelas Experimentales Que entren en la racionalidad Y comprendan Lo que se está generando Y obviamente Le hemos planteado Que Visto y considerando La actitud del Ministerio de Educación De que ofrece un 22% Totalmente alejado Del reclamo nuestro De 40% De aumento de emergencia Tiene que tomar La decisión política De mantener Y actualizar Los mil pesos adicional Que venimos cobrando La señora rectora Nos dijo que están esperando Que concluya la paridad nacional Y con casi seguridad Van a dejar de pagar Esa adicional Obviamente Ustedes imagínense Esta noticia Que nosotros ya le hemos Transmitido a la base docente Lo que está generando Con docentes Que están cobrando salarios Por debajo de la línea de pobreza Un cargo de testigo Que cobra menos de 4.500 pesos de básico Cuando el reclamo nuestro Es de 11.000 pesos Que es el valor Que tiene la media canasta familiar Obviamente La semana que viene Tenemos a Asamblea General De la Adium Seguramente vamos a Profundizar el plan de lucha Y vayan viendo Un poco las características Que tendrá El mandato Al Congreso Nacional De Corona Histórica Que se va a realizar El 16 de mayo En Ciudad de Buenos Aires Continuamos ahora Con más información Vamos a cambiar De tema Y se trata De una protesta Que se llevó adelante En la mañana de hoy Frente a Plaza Independencia Fueron los docentes Y también los padres Que representan La escuela Santa Ana Piden más nombramientos Protestar Porque estamos trabajando En la escuela En Santa Ana Don Oren Ya hace 14 años Y no tenemos Una solución a esto No tenemos Ninguna solución Y acabamos de hablar Nosotros ahí Con el El ministro Este con Beltrán Y él nos dice Que tengamos paciencia No nos da una solución No nos da una solución A nada a esto ¿Por qué motivo Están trabajando De esta manera? Y bueno Nosotros Una es por necesidad Y otra Que por ejemplo Nosotros hemos empezado Llevamos los hijos A la escuela Y la gente se jubila Hay gente que ha fallecido Y bueno Nosotros Darle una mano A ellos Para que La limpieza Para que nuestros hijos Vayan a la escuela Y tengan algo limpio No En las escuelas No hay gente Nosotros ahora Hemos quedado A Don Oren Y bueno Ahora nosotros Queremos una solución Esas son las tareas Que realizan ustedes Hacen algo más Nosotros Cocinamos Hacemos la limpieza Y tenemos expediente Toda Porque a nosotros La directora Nos han sacado El expediente Y así que Tenemos expediente Toda Todas tenemos expediente Y estamos esperando A nosotros A ver que pasa A ver Venga Venga Señora Usted está En la misma situación Yo estoy de cocinera En una escuela Pero lo que pasa Que van entrando Gente de afuera Que vienen De Aguilar Y van los nombramientos Para la escuela De Santana Y en Santana Somos un montón Que estamos sin trabajo Ahora Y no puede ser Son 11 escuelas Y casi toda la mayoría Tienen años Ya trabajando en la escuela ¿Cuántas personas son Más o menos Las que están en esta situación? Y somos como 60 Claro Ya 13 años Estamos trabajando De autohonores Además Porque no llevamos nada Nosotros vamos Exactamente A ver ¿Cómo va a continuar Todo esto? Si es que continúan Digamos con esta situación Ustedes Y no Vamos a seguir peleándolas Vamos a tomar Escuela por escuela Porque no No nos vamos conformos No estamos conformos Con los que nos han dicho Vamos a cortar Claro ¿Esta situación se da Únicamente en Santana O conocen Si hay otras Podericciones En Aguilar En Alberdi En Villa Belgrano Hay en varias localidades En los Córdoba También Que ha sido hace poco También la manifestación De la chica Y bueno Nosotros somos mayores En grupos Y así se vamos a ir sumando Hasta conseguir Unos repuestos Porque no puede ser Que estemos años trabajando Y que no tenemos Repuestos Estamos engañados Porque hasta el mismo Delegado de ahí Nos prometido Y no nos ha dado Soluciones a nosotros ¿Qué es lo que solicitan En sí? Trabajar Queremos trabajar Que nos den la Que nos den la solución Que nos pasen Ya que están jubilando Tanta gente Y que no nos dan Ese lugar a nosotros Y vienen gente Después está por Mancilla Porque después Vienen a Santana ¿Por qué? Si hay gente De mal Santana Que quieren trabajar Y nunca llegan A nuestras manos A nuestro hogar ¿Por qué? Porque en Santana Hay familias enteras Que tienen sueldos Si hay 10 Integrantes En la familia Los 10 trabajan De esa casa Y no es posible Entonces así No queda lugar para nada Muy bien Hoy se cumplió La segunda jornada De medida de fuerza De los empleados bancarios En lo que tiene que ver Con la atención Al público En las dos últimas horas Queda confirmado también Que el próximo martes Habrá un paro nacional La actividad bancaria Dentro del horario Que estaba previsto Que de 11.30 A 13.30 Ha sido nula En relación A lo que ya se había anunciado Igual que ayer Digamos que había Un cese de actividades Hubo asamblea En los distintos bancos Y bueno En base a eso La actividad entre 11.30 Y 13.30 Fue nula ¿El acatamiento Ha sido Al 100% Y vamos En todos los bancos El 100% En todos los bancos Si vos pudiste recorrer Nosotros aparte Hicimos también Una recorrida En esto de hacer La asamblea Un poco Para comentar A los compañeros Y haya un toma De conciencia De cómo está La situación Con este tema Del acuerdo salario ¿Se ratifica El paro El 12 de mayo También? Si El paro Del 12 de mayo De martes 12 Está ratificado Y seguramente Va a tener Un 100% De acatamiento También En algunos bancos Hubo quejas De las personas Que asistían A las 10.30 O las 10 horas Y no los dejaban Ingresar en ese horario ¿A qué se debe esto? Bueno Cecilio Lo que pasa En ese sentido Hay bancos Que trabajan Con mucha cantidad Mucho caudal De gente Entonces esos bancos Sobre todo por ahí Que hacen pago Y demás Al tener tanta gente Adentro Es el mismo banco El que lo va racionalizando No es el gremio El que pide Que la gente No entre antes El mismo banco Para que llegada A las 11.30 Ahora Este vacío Y se puedan Realizar la asamblea Es que empieza Tiempo antes A racionalizar El ingreso Si no Si no lo fuera así Hay bancos Que a las 11.30 Al momento De empezar la asamblea Tendría 200 personas Adentro Entonces sería Mucho más perjudicial Para la gente La persona Que entró Quizá a las 9.30 A la mano y media De cola Y llegada a las 11 Vuelve a decir No, no lo vamos a atender Porque empieza la asamblea Eso sí sería Una falta de respeto Al público ¿La actividad mañana Se normaliza? Mañana va a ser Totalmente normal Se va a trabajar Como un día más El lunes Por supuesto también En realidad El martes Es el día Que está como un paro total Y va a haber Un cese de actividad A nivel nacional No se va a mover Un papel en los bancos Y va a ser 100% de agatamiento Eso está descartado Porque todo el empleado Bancario Tiene concientizado De cuál es la lucha Que es lo que se está pidiendo Y que es totalmente justo Continuamos ahora Con más información Vamos a cambiar Nuevamente de tema Porque el gremio De ATSA Firmó un convenio En colaboración Con la Caja Popular De ahorros Para habilitar Una línea de créditos A los afiliados Hablamos con René Ramírez El representante De este sector Es un convenio De colaboración Recíproca Y en esos puntos Punto principal Una línea de créditos Para los trabajadores Afiliados a la sanidad ATSA A través de una tarjeta Visa Donde la Caja Popular Va a extender A torno a los afiliados Esta gran posibilidad De hacer Un crédito personal O los créditos A través de la tarjeta Facilitando Y eliminando La burocracia A veces Que hay algunas instituciones Para que Nuestros compañeros Puedan acceder A este beneficio Vamos a ofrecer Nosotros De parte de ATSA Todos los beneficios De capacitación Y formación Que tiene nuestro gremio Para la gente Que trabaja Acá en la Caja Popular Incluso el tema De turismo También Y bueno Y también La idea De que la Caja Vaya a lugares Como ser los hospitales De grande concentración De compañeros Para que facilitar Este trámite Y el compañero Pueda solamente Venir a la Caja A buscar la tarjeta De crédito Que permita De alguna manera Facilitar Y mejorar La calidad de vida Que buscamos nosotros ¿A cuántos afiliados Abarca este beneficio? 14.000 afiliados Tenemos en este momento Yo creo que lo más pronto posible Estuvimos ya ultimando detalles Para que Sea lo más bastante posible Vamos a elaborar un padrón A hacer llegar acá A la Caja Para que El compañero A través Digamos El asesoramiento Personal Que tenga Con personal De la Caja Pueda venir Y acceder A este gran beneficio Que hemos logrado hoy Esta línea de crédito A través de la tarjeta Para los afiliados Que a veces Muchas veces No llegan a fin de mes Y o quieren hacer Un emprendimiento En su casa O comprar algún Electrodoméstico Y no lo pueden hacer Hoy a partir de este Convino Lo van a poder hacer Por otro lado ¿Está lanzando Su candidatura Hacia legislador En estas elecciones Que se vienen En la provincia? Si tenemos La convicción De que tenemos Que apoyar Este proyecto político De Juan Luis Manzur Gobernador Jaldo Vicegobernador Y Jeter Intendente Por eso Creo que el gremio Tiene un compromiso Honorable Con estos compañeros Y bueno A través Digamos De mi candidatura A legislador Vamos a Vamos a apoyar Esta fórmula Si se consigue Una banca Trabajar Para mejorar Las condiciones O aprobar leyes En materia sanitaria Para la provincia ¿Eso beneficiaría? Eso beneficia De gran manera Con ese pensamiento Lo estamos haciendo Queremos modificar Todas las leyes Que hagan falta O incorporar Leyes que hagan falta A nuestra ley De cargas sanitarias Que beneficie Al trabajador Y que algunas Están caducas Y queremos nosotros Ya sustituirlas O generalmente O generar nuevas leyes Y también Desde la legislatura Ver la manera Instrumental De manera A través de gestión Política gremial Lograr más viviendas Y más trabajo Para nuestros compañeros ¿El tema de lanzamiento Sería para este sábado? Estamos trabajando Sobre el día Creo que el sábado Para pedir lanzamiento Con los compañeros Y bueno Convocamos a los compañeros Que nos acompañen Aquellos compañeros Que se sienten Identificados con nosotros Y con su familia Que estén en el complejo Allá Tras los barrios Acompañando Esta presentación De esta candidatura Compartir la pausa Nos queda el último bloque Donde va a estar Jorge Cruz Luego a las 21 Pegadito Ariel Fernández Con vainilla Y limón Pausa Ya volvemos Detenidos En el barrio sur Cuando intentaban Forzar la cerradura De un auto Ya volvemos 20 horas 48 minutos Estamos en vivo Con Teleflash Por el 5 De Super Canal Les recuerdo Los números de teléfono Que son 422 2253 Y 422 2133 En este bloque Vamos a estar junto A Jorge Cruz Con los datos del tiempo Y a las 21 horas Ariel Fernández Con vainilla y limón También quiero recordarles Como siempre Que los accesorios Que uso Son de Ikechula Y los invito A visitar su página De Face Que es justamente Ikechula Lo buscan Pueden ver todo Y le mando un saludo Muy especial A Agustina Guzmán Que nos está viendo La creadora de todo Y ya armando Los próximos modelos Que vamos a lucir Para ustedes Ahora si Nos ocupamos de lleno De la información Que dejamos pendiente Y se trata De dos sujetos Que fueron detenidos En Barrio Sur Justamente Por forzar La cerradura De un auto Personal Del sistema De emergencias 911 Efectuaba recorridos Preventivos En el ámbito De la comisaría Seccional Segunda Reciben un llamado Del centro de monitoreo En donde le informaban De que había efectivos Policiales Que tenían reducido A dos personas En calle Rondó Al mil Al hacerse presente En el lugar Constatan Que efectivamente Había tres efectivos Policiales Que tenían reducido A dos menores Estos menores Fueron sorprendidos En el preciso instante En que estaban Intentando abrir Un automóvil Que estaba estacionado En calle Rondó 1075 Lograron secuestrar El elemento Un elemento En forma de T Con una envoltura De plástico Comúnmente llamado Chupete Con el que se Utilizan Para abrir Estos vehículos Además secuestraron Una motocicleta 110 cilindrada En la que se desplazaban Estos muchachos Los mismos Tienen 17 años Y 13 años Respectivamente Y fueron puestos A disposición Del jugado De menores De turno Más información Ahora también En lo que respecta Al ámbito policial Porque dos policías Detenieron Detuvieron A dos jóvenes Que portaban droga Vamos a escuchar En la siguiente nota Entonces el operativo Que llevó adelante La Dijedro En circunstancia Que el personal De parada De esta guardia urbana Se encontraba Realizando Su trabajo De prevención En la zona sur De la ciudad Donde se ha reforzado La seguridad En ese lugar Específicamente En calle La Madrid Se empeña Donde existe un colegio Primario y secundario En esa zona Este agente De parada Ha interceptado A dos sujetos Que circulaban Por el lugar En actitud Sospechosa Por lo cual Cuando lo intercepta También pide colaboración Y apoyo Del sistema Integrado 9-11 Haciéndose presente Un móvil De ese lugar Y en esos momentos Cuando se lo Se lo palpa De arma Y se lo invita A exhibir Sus efectos Personales Se le encuentra Entre sus pertenencias 26 bagullos De marihuana Y 16 ravioles De cocaína Estos dos sujetos Mayores de edad De 20 y 23 años Oriundo de Santa Rosa Han sido aprendidos Han sido aprendidos Y puestos a disposición Del juzgado federal De turno También debo destacar Que se ha dado intervención A la dirección general De drogas peligrosas Para que haga su tarea Específica Contratando efectivamente Que se trataba De picadura de marihuana Y cocaína También este operativo Se enmarca Dentro de todo el trabajo Como dije recién Que se está realizando En esa zona sur De la ciudad Así que la presencia Tanto de De la policía vial Del sistema integrado 9-11 De las cámaras De esta guardia urbana Está trabajando De todos los días En ese lugar Continuamos ahora Con más información Cambiamos de tema Nuevamente Y queremos presentarles A ustedes A una joven Promesa del boxeo Estamos hablando Del principito Dabón Y tuvimos la posibilidad De hablar con su padre Quien también Es su representante Y entrenador Nos contó acerca De la exitosa carrera Que está llevando Adelante este joven Él se inició A los 14 años Boxeando Hoy tiene 16 años Lleva un récord De 28 peleas 26 ganadas Todas continuas Y en diciembre Se coronó Campeón argentino Medalla de oro En el campeonato de Evita Y en este año Vamos con 3 peleas Invicto también La última ganó Hace 2 semanas Ahora se va a presentar El 15 de mayo En el estadio De estación experimental De nuevo defendiendo Va a pelear Por el título Tucumano Con André Aguirre Un cinturón muy lindo Que lo va a poner en juego La asignación tucumana De Vox Y bueno Nosotros estamos Trabajando Ya pensando En el profesionalismo Con él Dadas las condiciones Muy aceleradas Que tiene como deportista Para mí es un orgullo Como padre Y como entrenador Que me toque Un boxeador Muy acelerado Y fuerte Como es mi hijo Para el colmo Y bueno Nosotros Cuando peleó El bad boy Darío Ruiz En Villa Luján Hablamos con Romeo Por una licencia De profesional Para él Porque acá en Argentina Se hacen Profesional A los 20 años Entonces Me dijo De que La asignación tucumana De Vox Tiene que armar Un antecedente De él Para que le hagan Un permiso especial Así pueda él Debutar Antes de los 20 años Como profesional Yo creo que Las condiciones De él Están Están a la vista La asignación tucumana De boxeo Le viene haciendo Una muy buena campaña Tenemos unos muy buenos recuerdos De De Busto presidente Y Busto hijo Le está manejando La carrera También Toledo Que le está haciendo Una maravillosa campaña Y confiamos En el trámite De ello Con la FAB Para que Este El principito Pueda debutar A los 18 años Como profesional Y coronar Los campeones del mundo Lo más posible Porque Lamentablemente Yo lo digo Como padre Y como entrenador Él no puede esperar Hasta los 20 años Es mucho Él puede ser campeón De el mundo A los 20 años Entonces La FAB También sabe Porque lo vieron Pelear allá Y saben Que es un crédito Y que Es una promesa Muy grande Para el boxeo argentino ¿Qué tal? Muy buenas noches Se mantiene El cielo Mayormente cubierto En la región noroeste Vientos Del pacífico Hacia el atlántico En la alta cordillera Han provocado Algunas nevadas Y de allí Que la cobertura nubosa También en zona De llanura Pero mañana Mejoran las condiciones Esto va A ir En descenso En la intensidad De los vientos En la alta montaña Y vamos a tener Nubosidad variable Y parcial En la jornada De mañana Vamos al mapa De nuestro país Con las temperaturas En otros sectores Como en el caso De la Patagonia Que se mantuvo El aire polar Tres bajo cero La mínima Ocho la máxima En el centro Del país Con nubosidad Parcial Córdoba Y gran parte De Buenos Aires 11 y 22 Y en el norte Con el cielo cubierto 14 y 23 Las precipitaciones De las primeras horas De la mañana Fueron del centro Hacia el oeste Y del centro Hacia el este Nada más que neblinas Durante las primeras horas De la mañana Fueron débiles Y en forma dispersa La máxima de hoy Diecisiete grados Ocho décimos A las cuatro de la tarde 14 grados La mínima A las seis de la mañana En este horario El de las veinte Dieciséis grados Ya tenemos seguramente Catorce Va en descenso La temperatura Y para mañana Se pronostica Una mínima de doce Una máxima de veintitrés Ya con nubosidad variable Y parcial En zonas de altura Ocho y dieciocho Como en el caso De Tafía del Valle Y el día sábado También se mantiene Cubierto Parcialmente nublado Perdón Parcialmente nublado El sábado 11 y 23 El domingo Si allí Ingresa una nueva Masa de aire frío Vamos a tener Cielo mayormente nublado Con temperatura Nuevamente en descenso Comenzaríamos La semana que viene Con temperaturas bajas Durante la mañana Y ya con cielo parcialmente nublado Y ya con cielo parcialmente nublado Un grado al ascenso De la temperatura En reparación La 302 305 307 También la que va a escava La 308 La 365 En zona de Cochuna Hacia el norte Hacia el norte La 304 Así que transitar Con mucha precaución Será hasta mañana Gracias 20 horas 59 minutos Estamos a punto ya De entregar Para que ustedes Queden junto a Ariel Fernández En vainilla y limón No sin antes Recordarles que Nuestra cita Va a ser nuevamente Mañana a las 20 horas Por la pantalla De Canal 5 De Super Canal Y también por el aire De Cadena 3 En 107.5 Recuerden también Las reiteraciones Que tenemos Para ofrecerles Que son Pegadito al término De vainilla y limón En Canal 2 21 a 30 horas Como así también A las 0 horas Y a las 8 de la mañana Del día siguiente Nos vamos Antes voy a agradecer Como todos los días A la casa que me viste Que es Capo Y les recuerdo Que su local Está ubicado en 25 de mayo 464 El mejor servicio De peluquerías Como saben Van a encontrarlo siempre En Graciela Cruz Y por último Le mando un beso A mi dermocosmiatra Marisa Elizondo Y les recuerdo Que la belleza Debe estar siempre En manos de una profesional Por eso yo les recomiendo Marisa Elizondo Gracias Ma hasta mañana A las 20 horas Aquí por la pantalla De Canal 5 Con esto que es Teleflash Canal 5 Con vos Tenemos Mucho que ver El mejor servicio Gracias.